Aquí la tenéis ya, la chimenea esta, el horno, la estufa, como le queramos llamar, siberiana, nórdica, rusa, los que saben de frío, vaya, son los que hay más o menos, me han dado la idea, luego ya sabéis, cada uno hace su camino. Y bueno, aquí para que veáis un poquito, que todavía no está rematada, ya sabéis, bueno, ahí le hemos puesto unas piedrecitas, ya sabéis que la franja esta es donde estaban los barros de apoyo y tal, una piedrecita de, esto es pizarra, esto se coge en el campo, se saca en una lonchita, ahí veis, o sea que eso en el campo, en el monte, ahí hay un montón de sitios. Y bueno, la idea ya os dije, de las puertas, aquí veis, un tornillo de estos que llevan el taco incorporado y tal, bueno, esto vale un euro y medio, dos tornillos de estos en los chinos, o sea que tampoco es una cosa... Como veis, un taladro, se mete el cáncamo, aquí veis, en esta puerta, esto es el mismo material refractario que el ladrillo, pues en baldosas, me ha costado un trabajo conseguirlo, no es que no haya ni nada, o sea, a ver ahí lo que pasa es que quizás no se gaste mucho y no es fácil de encontrar. Y bueno, en fin, lo que os digo, ahí le he puesto también otro cancamito de estos, me falta una barrita de ponerle y bueno, ya tenemos el sistema, digamos, giratorio. Ahí luego habrá que acoplarle una cadenita o algo para que de que vuelque se quede, digamos, sujeta, se quede a nivel. Y bueno, aquí esta no le he hecho todavía los tornillos, pero bueno, la idea es esta, ya veis que la chimenea aquí tengo, bueno, por si le saco, ya sabéis que no tengo muy claro si intentar hacer algún tema de inducción, resistencia o alguna historia de estas. O de momento hacerlo de leña y después ya veremos, a ver, como me las voy arreglando. Ya os digo que es que tener tan poco tiempo, no es que tenga poco, tengo un montón, todo, pero lo que quiero decir es que tantas cosas quiero hacer que es difícil. Aquí veis, también, ahí hay otra puertecita, ya sabéis, la puertecita esta de acceso a limpieza, también está ahí más o menos dejada, que es aquella pieza que se ve allí de pie. Pero bueno, más o menos el tema es este, la chimenea, más o menos, como veis, está prácticamente terminada, a falta de los cuatro rematitos. Y bueno, pues esto es lo que hay, muchachos, que queréis que os diga, aquí tenéis, a ver, que se limpie bien, se haga todos los rematitos, cuatro rematitos que tengo que hacer, ya le ponga su historia y la próxima vez que se la enseñe tiene que estar funcionando, de una manera o de otra. Ahora, esta ya la hemos sacado aquí, digo, anda, le voy a, le llevo tres o cuatro días un poco ajefriado, no he podido subir vídeos de ninguno, ni de la chimenea, ni de nada, porque hice el techo y he tenido que esperar varios días, incluso ayer probé y se me cayó un par de ellos, hoy también, algunos de estos, como veis, que estaban ya puestos, daros cuenta que están puestos de ahora, porque eso, al mover las tablas, los apoyos y tal, como tan poco agarre tiene este ladrillo, sabéis que es plano, sabéis que no tiene esos clásicos agujeros, pues un poquito es eso, no agarra bien en el ladrillo la pasta y con un poco movimiento, claro, ya que está dura, se hace un cuerpo y es otra historia, pero claro, hasta que tira esta pasta, ya sabéis que con la cal, pues pega más, pero también tarda en ponerse dura, dura más. Sabéis que si fuese cemento solo, el cemento solo con la calor, pues el hormigón y tal, salta, o sea, pega un cebollazo que no veas. Y bueno, muchachos, pues el tema es este, ya sabéis que os dije que había que inventar algo para ahorrarse los 70-80 empagos de cada puerta, y aquí lo tenéis, una baldosita del mismo material refractario, daos cuenta, o sea, hay esas de todo, esas de otro, abajo tengo una, digamos, un grés, para tapar ese hueco también de abajo, ya os explicaré, ya de que esté terminada del todo, el próximo día, pues ya vemos el funcionamiento y vemos el tema, si es que funciona, ya sabéis que es. Bueno, muchachos, esto es lo que hay. Y bueno, muchachos, pues ya hemos dado otra vueltecilla, ya habéis visto la chimenea prácticamente terminada, y ya os digo que ya lo que le falta es eso, un par de tornillos ahí que me han faltado, si no, la había puesto. Pero es que me he traído tornillos de tres o cuatro formas, a ver de qué forma lo podía acoplar, y a la final no he tenido bastantes para... Y ese que falta ahí, es que no aprieta, pues siempre falla algún tornillo, si sabéis que tema ese de los cáncabos y los tacos y tal, siempre hay alguno de ese trasrosca, por lo que sea, y bueno, ese se ve que está trasroscado y por eso no lo tengo puesto. Y bueno, muchachos, pues aquí tenéis la estufa, una estufa rusa en la mancha, agarreando, ahí lo lleváis, se sale. Bueno, venga muchachos, somos uno, soy otro tú.